hola 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 mis amores como estan? dios les bendiga bienvenidos a un dia conmigo es primera vez que hago, bueno segunda vez que hago este video aqui me estoy levantando chicos y esta es mi cara toda hinchada antes que nada quiero decirte que te quiero mucho y que dios te bendiga y gracias por estar aqui viendo mi dia a dia porque eso me hace saber que te importo y que tu tambien me importas la verdad aqui tenia aun sueño mucho pero mucho mucho sueño porque si he tenido días cansados agotados pero al despertar con mi pequeña es lo mas hermoso y aqui miran mi cara esta es mi cara natural no tengo filtros no tengo nada me estoy levantando literal literal me estoy levantando y era muy pero muy temprano miren mi cabello para los que piensan que tengo un bonito cabello es lo contrario porque miren esta super esponjado y aqui les voy a mostrar mi ropa de dormir obviamente quiero ser muy realista no quiero fingir nada la verdad soy muy humilde y esta es mi ropa a mi me gusta dormir con ropa holgada patas grandes aunque esta la compre me quedaba super apretada pero como estado con la dieta y ejercicio pues ahi va ahi va el peso chicos quizas note notoria osea que se note en mi cuerpo pero yo se que si y bueno aqui ya me estoy acomodando para comenzar a grabar y me voy a cambiar de ropa me voy a cepillar los dientes me voy a peinar me voy a peinar a mi hija porque tengo un dia muy pero muy largo ya que pues tengo que comprar cocinar limpiar y la verdad no queria saturar el video tan largo porque la verdad para mi si se me hace aburrido miren esta es la ropa favorita mia es un vestido que me encanta que lo compre con mis primeros aburros y pues aqui como pueden hacer cuenta pinte mi pared y como nada mas fue no me alcanzo para pintar mas se poso la pared fea con las lluvias esta crema se la fui a prestar a mi cuñada porque yo no tengo crema justamente e iba a comprar y si me alcanzaba me iba a comprar mi cremita para pelo porque lo tengo muy largo y no me gusta cortarmelo la verdad no me gusta cortarmelo y pues aqui la verdad ay no se porque menciono un poco bueno la verdad verdad les voy a relatar que yo gasto mucha crema porque mi cabello es muy largo y se me esponja mucho y pues lo que admiro de mi pequeña que tiene un cabello super lacio bueno aqui me alce la ropa porque se me cae siempre tiene un cabello muy hermoso y asi chicos hermosos igual espero no les moleste los ruidos de fondo porque ya saben aqui estaba yo hablando con mi pequeña y de hecho los quiero saludar pero llevo dias sin internet de verdad a veces no se me dices pero pero bueno este voy a tratar de de a ver si hay internet para saludarles vale pues aqui ya me estoy peinando creo que creo que mi cabello es muy delgado y el de mi mamá es super grueso igual el de mi hermana y pues aqui este es mi rostro natural soy ojerosa la verdad me gusta para mostrarme tal como soy siempre he dicho que no me gusta el filtro de las fotos porque salgo a la calle pues osea eres tu y de hecho todas las personas que me conocen saben que yo no uso filtro soy lo que soy natural y asi claro también me gustaría mucho arreglarme mi pelo tratamiento mi cara pero la verdad chicos que eso es muy costoso bueno cuesta mucho cuesta mucho desenredarme tantito el pelo cuesta mucho aunque ustedes lo vean porque osea no esta largo largo pero bueno voy a sacar los saludos de aca vale y yo dije me voy a voltear para que yo pueda este peinarme bien y voy a estar saludando a las personas que hicieron votación y los que estan anteriormente porque este video es muy largo bueno no tan largo pero dime si te gustaria un video mas largo de estar sacando como recopilaciones a mi me encantaria mucho aunque se tarda muchisimo y asi mis corazoncitos preciosos pues aqui me voy a cepillar los dientes me voy a cepillar mis dientes me voy a cepillar mis dientes y pues para no estar bajo y sobre las escaleras porque yo bajo como 30 veces escaleras la verdad aqui ya me estoy cepillando los dientes y pues yo tengo mis dientes muy pero pequeñitos y asi bueno quiero saludar a las personas que me motivaron y que y las personas que son ahorita les digo ah mira como no tengo baño acá arriba como no tengo ventanas pues apenas lo estoy acondicionando de poco a poco pues tengo que subir agüita para lavarme los dientes para lavarme mi carita para todo quiero saludar a Irene Barria saludos hermosa a urfa b h a l l a mar 79 a panisa ya me estaba viendo en la cámara ya me estaba viendo en la cámara que tan fea me vio quiero saludar a 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 No tengo granitos Pero si tengo cicatrices Ojeras Y la verdad que Estoy aprendiendo a ver mis imperfecciones Bueno ya que yo me arreglo un poquito Me toca con mi pequeña La verdad que yo si Como que Me cuesta mucho peinarla Mi hija es muy delicada De que no me jales el pelo Tan duro Que ella es muy delicada De piel, de cabeza Y tengo que cuidarla con cuidadito Ella es muy hermosa Y no se parece a mi Bueno tal vez Pero es preciosa Al menos le agradezco a Dios Que no tiene sus ojitos malitos como los míos Para que no la puedan burlar Pero miren El papá dice que Ay que dice Ay hijita eres tan bella Eres mi amor Eres tan preciosa Te voy a cuidar Así le dice su papá Tantas palabras Igual mi esposo Me dice Ay amor La niña está bonita Me la vas a cuidar No quiero Esto que el otro Porque si Y aquí estábamos ya peleando Mamá me duele Y ni siquiera le estaba jalando tan duro Pero así me dio la pena Porque si le cuesta mucho Y le vamos a sacar captura Y no quería Para hacer la portada Pero bueno Ahí ya sacamos un poquito Y así va ella Quiero saludar a Aira Ariel A Claudia Alejandra Albani Que me motivaron A hacer el plot Bueno Chicos Aquí Voy a orar La verdad Estaba un poco alejada de Dios Pero hice mi altar Con la ayuda de una amiga Y mío también Quería poner un altarcito ahí Para yo sentarme en ese lugar Leer la Biblia Orar Cantar Porque es como Es un lugar especial Entre Dios Y yo Y me encanta mucho Yo siempre oro por ustedes De verdad Oro por ustedes No crean que no Yo los quiero Los aprecio mucho Y trato de dar lo mejor de mí Trato de ser un ejemplo Me esfuerzo Aunque soy imperfecta Lo sé Pues acuérdense Que soy joven aún Y tengo debilidades Pero les aseguro que Siempre van a tener Mi amistad Sincera Y yo sé que Cometo errores Y perdónenme Por fallarles tanto Trataré De que Dios Vaya muliando Me día a día Para ser una mejor amiga Para ustedes Poderles ayudar Y poderles dar Lo mejor de mí Ser luz Ahí En ustedes En sus momentos Crises Y te invito Que vayas a mi canal De ASMR Cristiano Para que Pues puedas Seguirte edificando Ahí Me encantaría Mucho Verte por ahí Es ASMR Cristiano Con dulce Y así Ahí estaba Leyendo Isaías 41 10 Es mi texto Bíblico Favorito Y les motivo A que antes Que hagan Sus labores Lean la Biblia Aunque sea un versículo Sobre el versículo Favorito Obre Encomiendese Encomiendese a Dios Pongan sus planes A Dios Lleven a Dios En su trabajo En la escuela A la calle A donde ustedes Vaya Para que Dios Sea el primer lugar Y puedas ver La protección De Dios Y puedas conocer Al Dios Altísimo Que yo conozco Es un Dios Que me ha transformado Me ha cambiado Yo no cambiaría Por nada del mundo Lo amo tanto Él es mi padre Y yo no quiero fallarle Y me esforzaré Para ser fuerte y valiente Bueno ya terminé Y ya estoy lista Ya me peiné Como pueden darse cuenta Este es mi vestido Favorito Porque Aunque parezca Que estoy embarazada Pero no estoy Estoy gorda Claro que sí Me ha costado mucho Bajar de peso Pero aquí estoy Mejorando este cuerpo Del templo Del Espíritu Santo Amo los vestidos Y así Así que quédate A verte completo Porque te voy a estar Mostrando mis rutinas De ejercicio Vale Me da penita Pero yo sé Que les va a gustar Y bueno Aquí les estoy mostrando Porque todas Algunas personas Piensan que yo Eso cuando te formas El cuerpo Que te anchas Las caderas Te pones Pompas Yo no me hago eso Yo mis fotos Son reales Aquí les estoy mostrando Un poquito Pues Mi cuerpo Es normal Yo sé Que no es Lo mismo Cuando tienes hijos Y así Pero No me gusta Aparentar algo En fotos Lo que Soy en persona Pues literalmente Y por eso Les estoy mostrando Para que ustedes Me vean completa Y tengan la seguridad Que si soy yo Y aquí estoy alegre Así como que Echando mi bailecito Aunque alegría Aquí ya estoy En la frutería Me gusta esta frutería No sé por qué Siempre tomo Ah Ya sé Porque Aquí Aquí yo venía A dar clases De piano A su pequeña Y me decían Maestra Y la verdad Yo no soy maestra Simplemente Me gusta Dar clases De piano Y pues Yo daba Clases A niños Usar piano Y así Cobraba 50 pesos Por una hora Pero eran Pequeños Y pues Me gusta Venir a comprar Aquí Se llama Apango Apango Lindo Algo así Se los recomiendo La verdad De hecho Me vieron Grabando Así que pues Igual este Plot Lo voy a subir En voz Normal Ahí en En mi Facebook Página de Facebook Chicos Me encantaría Mucho Que me vayan A apoyar Por allá Me sería De gran petición Que ustedes Me enseñen Me motiven Que a día Me motiven A mostrarles La gastronomía De mi pueblo Y también Mostrarles Cómo es la vida De un cristiano O sea No te voy a estar Predicando Todo el tiempo Pero sí Te estaré Enseñando Lo oculto Que ustedes No saben Por ejemplo Cómo Un cristiano Sobrelleva La vida De muy Maneras Diferente No Pues No puedo decir Que mi pueblo Está barato Todo Porque ha subido De precio Todo Y en total Yo me gasté En todo eso Casi 300 Pesos Mexicanos Compré Una papaya Porque pues No estoy tratando De comer sano Que sale caro Comer sano Pero bueno Dichoso A las personas Que tienen Un empleo Una empresa O algo Para poder Sobrellevar Una dieta Muy balanceada Que Dios Las bendiga Y a los que No podemos Hacerlo tan Seguidamente Igual Las bendiga A todos ¿Verdad? Pero bueno Aquí voy a Comprarle Un queso A mi hija Porque A mi pequeña Le gustan Las quesadillas Y esta Que susta Casi En 80 Pesos Mexicanos Creo Que son Como 5 Dólares No lo Sé Más o Menos Como 4 Es que No me Acuerdo Y Chicas Y Chicas Pues Perdonen Mi La vida Pero No No Gravé El cocinar Porque La cocina Estaba Llena Y Pues Era Como Algo Incómodo Está Súper Horrible El internet Desde hace 3 días Se podría decir Y no puedo Sacar saludos Porque Tampoco Tengo datos Pero Trataré Chicos Compréndanme Un poquito Les pido Que me ayuden A reproducir Los anuncios Y Que me den Like Me ayudaré Mucho Tu comentario Igual ¿Vale? Bueno Yo usé Para el pollito Chile Coajillo Que son estos Creo que Compré Como 4 Chilitos Y era un guiso Súper Muy rico Que a la familia Le gustó Y Yo me iba a hacer Escapeche Y Pues ¿Qué más? A ver Este es Chile Color Aquí le decimos También se puede hacer Chile Color Y bueno Aquí vamos a hacer Ejercicio Ejercicio Ya La verdad Que mi cuerpo Ha cambiado Mucho Pero pues Al menos Ya no estoy Tan corta Como antes Porque antes Estaba Súper Pesaba 90 kilos Y ahorita Estoy como En 80 85 80 No recuerdo Pero Si ha bajado Un poco La verdad Si ha bajado Un poco Pero yo sé Que lo voy a lograr Aunque no pueda Comer tan sano Verdad Pero Aquí les voy a mostrar La rutina De mis ejercicios Y espero No recibir Críticas Y si las recibo Que Dios Siene de amor Tu corazón Y que Dios Te bendiga Vale Quiero que comprendan Que hacía Mucho tiempo Que yo no hago ejercicio Muchísimo Muchísimo Tiempo Así que Si me cuesta Un poquito Porque yo Antes Pues era Mucho De hacer ejercicios Así que Como ese Que estoy así Siempre me gusta Mucho Brincar Hacer sentadichas Me gusta Mucho Pero ahorita Si me cuesta Mucho Yo no lo puedo Negar Me cuesta Demasiado Hacer ejercicio Pero estamos Haciendo el intento Para que Después Ahí vaya Si Duele todo el cuerpo Pero igual Me ayuda mucho El subir las escaleras Y bajarlas Pero ahí vamos Ahí vamos Chicos Esperemos Aquí a diciembre Pues Ya no estemos Tan cortas De hecho Ahorita en noviembre No comí mucho Así que Como cuando coman Comen mucho Y en diciembre Pues lo dudo ¿Verdad? Y ahí estoy Calentando el cuerpo Aquí estoy Calentando el cuerpo Para los que no saben Estoy calentando el cuerpo No chicos No me carga el internet No puedo saludar A las personas Y bueno La verdad Igual Espero Mi esposo No No se Comode Con Pues Con estos ejercicios Pero Mi amiga Karen Le decía Y me dijo Amiga Crávate Haciendo ejercicio Y le dije Ok Si es buena idea ¿Verdad? Después Aquí estoy Chicos Aquí estoy Una vez más Ejercitando el cuerpecito Cuerpeso De mi mejor Que cosa Es mucha la gordura Pero el año Que tuve de depresión Si me perjudico Mucho Porque tuve un año De depresión Y suplí Casi 100 kilos Ahorita Pues ya Gracias a Dios Estoy Supli Un poco bien Pero Mi objetivo Es bajar más Que darme En 65 kilos O 60 kilos Espero lograrlo Chicos De verdad Espero lograrlo Porque si No se que decir No Disculpa Porque no puede saludar A más personas Pero No No se puede No se puede Ahorita Pues igual Voy a grabar Otro video Para Creo que ASMR Rootplay O ASMR Cristiano No lo sé Todavía lo voy a checar Así que Te invito Que vayas A mis otros Canales Donde Pues Estoy Dividida Y me apoyes Vale Creo que Esto se ha terminado Te doy Gracias Por haberme visto Y si es así Dígame Te quiero Te quiero mucho Con corazón Y me daré cuenta Que si viste Todo el video Completo Para poderte Saludar En un próximo video Conme Bachistosa Haciendo ejercicio Que pena Pero bueno Aquí vamos Los quiero Mucho 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 Queridíacito La bendiga Y no se olviden De orar Por favor Por no se olviden De orar Los amo Los amo Y siempre Están en mis oraciones Los quiero Toco 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 Tocorita Adiosito Adiosito Adios Mi Corazón Bello Y nos vemos En otro próximo video No olvides Ver los otros videos Para que puedas Dormirte Adios Calentamiento De brazo Adios Cuídate 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 Ahí estoy Despedida Despedida Y nada Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Y Jesucristo Te amo Nunca lo olvides Por favor Y no olvides Orar Adios Bonita noche Bye Bye